¿Qué es el plan de emergencia de la isla? Luego hicimos la estrategia y hoy llevamos el plan director. Ahora nos queda hacer el reglamento y seguir conformando siempre dentro de lo que está ahora mismo aprobado por normativa jurídica, el plan director y crear la gestión directa del cuerpo de bomberos desde el camino insular de La PAN.